Vale, tenemos la llave de la biblioteca, que no nos pilla la bibliotecaria, y vamos con Sebastián. Bien, bien, bien. Así me gusta. Ah, ese está encantado para parecer más útil de lo que es. Dos veces me engaño. Nunca juzgues un libro por su portada. Vale, ahora que bajar. ¿Este se ha quitado ya lo de invisibilidad? No. Si él no se lo quita, yo no me lo quito, que luego hay... Usa el lanzamiento básico mientras estás oculto para atraer a los enemigos y figuras de autoridad hacia el lugar que desees. El modo puntería, LT, otorga precisión al apuntar los hechizos y revela los objetivos. Vamos, lo que hemos estado haciendo todo el rato. Que no te vea. Que no te vea. Ok. Que no te vea. Que no te vea. Ya debería estar. No hace falta que sigamos ocultándonos. ¿Qué es lo que estabas buscando? Busco una cura para ayudar a mi hermana melliza Anne para que pueda volver a Hogwarts. ¿Por qué sabe Merlín que los demás se han rendido? ¿Por qué crees que encontrarás una cura en la sección prohibida? ¿La enfermera jefa de Hogwarts no tiene nada que ayude a Anne? No. Vamos con todos. De la enfermera Blaine y a San Mungo. Pero puedo investigar por mi cuenta. Tú ahora no debes preocuparte por eso. Te damos en lo que estás buscando. Me cae bien Sebastián. ¿Qué es exactamente? Lo sabré cuando lo vea. ¡Cuánto misterio! ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cómo se hacía lo de los hechizos? Inventario. Aquí. Putopips. Putopips. Dios, qué voz de pervertido metía en el cabrón, ¿eh? ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! ¡Me voy a chivar! No quiero que te metas en un lío por mi culpa. Espera, no quiero que te metas en un lío por mi culpa. Se me dan bien las cuestiones disciplinarias con el profesorado. Además, me gusta que mis amistades estén en deuda conmigo. Bueno, ve En deuda, hijo de puta, si me has metido tú en el lío ¿Dónde se ha metido ese maldito Portergeist? Conozco el hechizo Para reparar esta armadura Ah, pues iba a hacer un actio Eh, ¿cómo era el reparo? Reparo O sea, que tan furtivo A ver Equipo ¿Y dónde se supone que está el chaquete tan furtivo? ¿A tuendo igual? No sé qué más da Eh, vale Pues seguimos por aquí El espejo de Odeyset Pero antes de nada lo que voy a hacer es Ponerme hechizos De ataque Levioso, que ya lo tengo puesto Actio, vale Incendio Vale, no Pues entonces está bien ¿A dónde conducirá esto? Descubro el secreto de la antecámara Actio Reparo Ah Tengo algo que despertar A esa runa de ahí Guardias preparados ¿Cómo era la defensa? Ah, sí, vale Vale ¡No! No me acordaba ya de cómo se combatía No, no te acordaba ya de cómo se Operation 渶ta Clevioso Accio Yes No, no, no Ah No, no Tu don para controlar la magia antigua mejora al acertar ataques o al recibir daño Si logras ejecutar combos de 10 ataques o más Se comenzarán a generar potenciadores de magia antigua Al recogerlos se rellena buena parte de tu medidor de magia antigua Y recuperarás una pequeña cantidad de tu salud Cuando se llene al menos un segmento de tu medidor de magia antigua Podrás ejecutar devastadores ataques de magia antigua Que infligen gran cantidad de daño y rompen los encantamientos escudo Pulsa el... Ah, tengo que pulsar los dos Cuando veas la notificación sobre tus enemigos Por aquí no había nada más, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!